porque continúa la celebración de los 445 años de fundación de Tegucigalpa. Buenas noches, Bride. Hola, Cecia. Buenas noches. Qué gusto saludarles. El Mercado San Miguel tradicionalmente conmemora cada aniversario de la capital de la República entre juegos tradicionales, entre el famoso toro fuego, carrera de cinta, comida típica y otras actividades esta noche en Galana en la conmemoración y vamos a presenciar en este momento el famoso toro fuego en el Mercado San Miguel. Lo han encendido en este preciso momento, una de las tradiciones más antiguas de la capital de la República sigue con vida y encienden el toro fuego en el Mercado San Miguel para conmemorar un aniversario más de Tegucigalpa. Vea, en este preciso instante con un uniforme del Cuerpo de Bomberos por precaución el toro fuego corriendo de arriba y para abajo. Ya está tomando fuego, ya va a empezar a tronar, ya va a empezar la pirotecnia e inicia en este momento. Continúa el toro fuego en la capital de la República, así se celebra a Tegucigalpa, así se celebra en el Mercado San Miguel, así se conmemora el 445 aniversario, es parte de la tradición, no puede faltar la pirotecnia, aquí hay mariachi, aquí está la gente bailando al ritmo de música catracha, lo que es la música apunta al ritmo de la música de cuerda, el famoso violín, aquí se está bailando. Vamos a seguir pues mostrándoles a ustedes parte de esta bonita tradición en la capital de la República, el famoso toro fuego, mientras que vamos a ir a escuchar un poco de la música que está, y vamos a conversar con la población antes para que Fernando baile ahí en el Boulevard Zuyapa, para que César Raquel Mejía también lo haga, escuchamos la música tradicional de cuerda. Y aparece que le digo que no la puedo olvidar, mi corazón se treme y empiezo a tartamudear. La demonio ha valorado, mi corazón se treme y empiezo a tartamudear. Mi corazón se treme y empiezo a tartamudear. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!